Bueno, buenas tardes. Gracias, Dolores. Gracias a los senadores. Muchas gracias por darme este gran honor que en términos profesionales y como senadora en particular me es un gran orgullo poder hacerlo. Estoy segura que esta comisión vamos a tener un gran trabajo, sobre todo porque tenemos una gran oportunidad. Mira, ustedes saben que el mundo del turismo es uno de los grandes generadores de empleo en el mundo y en la Argentina en particular. Hoy se cree que en la Argentina ya hay más de un millón y medio de empleos generados por la actividad turística. Pero la verdad es que estamos frente a una complejidad enorme que tiene que ver con que fue una de las actividades mayormente perjudicadas por la pandemia y que por lo tanto todavía, y si bien se va recuperando paulatina ese ritmo que traía la actividad turística prepandemia todavía requiere de nuestro esfuerzo para que en cada rincón de la Argentina sigamos trabajando y proponiendo nuevas experiencias para que haya más empleo, mejores servicios. Pero además estamos frente a una de las complejidades más grandes porque si bien, insisto, hay mucha gente viajando por el mundo, también es una actividad cada vez más compleja. Los hábitos han cambiado, el turista es cada vez más exigente, la legislación argentina en muchos de los casos ha quedado totalmente desactualizada, por lo cual seguramente tenemos el gran desafío que tiene que ver con la ley de agentes de viaje, con la ley de alojamientos, con tantas otras leyes que tienen que hacer sin duda de toda nuestra creatividad, de nuestra innovación y de nuestro trabajo. Vuelvo a insistir con la responsabilidad de saber que si trabajamos bien seremos capaces de llevar alivio y trabajo a muchos de los rincones de la Argentina. Así que yo les agradezco esta propuesta y de acuerdo a lo que tenemos previsto podríamos también, si a ustedes les parece, dejar fijados hoy el día de reuniones a través de la Secretaría les vamos a hacer llegar también una gran cantidad de proyectos que hemos estado revisando y que han quedado pendientes de tratamiento del año anterior y que podríamos empezar rápidamente a intentar dar eso, más allá de que hay algunos senadores que tienen nuevas iniciativas y proponer el día y horario de la reunión de comisión que hasta aquí funcionaba... Los miércoles a las 11 de la mañana era habitualmente cuando funcionaba, si les parece, dejamos ese día y horario hasta tanto se terminen de conformar el resto de las comisiones para que resolvamos si no nos coincide con otra. Dejamos miércoles a las 11 de la mañana y en todo caso lo ajustamos cuando estén conformadas el resto de las comisiones. Bueno, muchas gracias.